Voy a decir, ayúdeme, usted me puede ayudar, ayúdeme. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué más? Bueno, ya, bueno, ya, ya, ya. Ricardo, felicitaciones con la emisora del Billón de Pesos Diarios. Muchas gracias, muchas gracias. Hola Ricardo, bienvenido a Olímpica. Sí, muy contento de estar acá con todos ustedes, gracias por ese recibimiento tan bonito.